Mijos y mijas, ¿qué más? Bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que me acompañen a disfrutar de este vídeo musical. Les cuento que a mí me encanta la música y estoy muy abierta a escuchar todo tipo de géneros. Disfruto mucho, me aprendo las canciones. Cuando me gusta una canción me obsesiono con la canción 80 mil veces hasta que me la he morido. Ustedes saben que Ana Gabriel definitivamente es esa mexicana que escuchamos muchísimo en Colombia. Inclusive tuve la oportunidad de ir con mi querida madre al concierto de Ana Gabriel. Estuve muy feliz, me la gocé muchísimo. De verdad que fue de esos conciertos que tú dices ¡Wow! Al pasar de los años esta mujer sigue teniendo una voz impresionante y siendo un gran ícono de la música mexicana. Así que bueno, acompáñenme a ver este vídeo. Si fuera por mí haría muchísimas más reacciones, inclusive canciones completas, pero el tema del copyright es muy complicado. O sea, de verdad que a veces uno no puede ni siquiera subir los vídeos porque es demasiado complicado. Entonces como que a veces digo ¡Ay! Es complejo. Pero bueno, en fin, acompáñenme. Como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que dejen su amor por acá. Ya saben cómo con ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que vinimos. ¡Vamos, nos fuimos! Las 5 mejores imitadoras extranjeras de Ana Gabriel. ¡Ja! Vamos a ver cómo se puso esto. Ana Gabriel es la reina mexicana de las baladas y no solo emociona a los mexicanos, sino también a los colombianos, a los paraguayos, a los chilenos, a los hispanos de Estados Unidos y a todo Centro y Sudamérica. Y en todos esos territorios tiene increíbles imitadoras que le rinden tributo. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a las 5 mejores imitadoras extranjeras de Ana Gabriel. ¡Vamos a conocerlas! Número 5. Desde Paraguay, Andrea Arzamendi. La voz sí te parece. Críticamente no. Pero la voz sí. Andrea fue una de las favoritas de la primera temporada de Yo me llamo Paraguay. Para muchos de los atuendos quedó eliminada injustamente en la semifinal, pero luego volvió a la temporada VIP por su revancha. ¡Y qué revancha! Tú sabés bien, océanos más profundos. La voz sí es. Su talón de Aquiles es que su aspecto no se parece al de la original. Pero se ha esforzado por imitar los atuendos que Ana Gabriel usa en sus conciertos, su cabello largo y lacio, y lo más importante, por perfeccionar esa voz rasgada que tanto caracteriza a la cantante de Sinaloense. Petri, sé que no te pareces. ¡Por qué me pareces de caer de mí! ¡Nunca más tendré amor pues con tu amor, volví a sentir y a renacer! ¡Número 4! Desde Perú, Ana Barnes. Ana no solo es la tocalla de Ana Gabriel, también se parece físicamente a ella y tiene un color de voz parecido también, lo que la llevó a ser una imitadora muy celebrada en Perú. Participó en la temporada 33 de Yo Soy Perú y el único pero que los jueces le pusieron es que se concentraba tanto en la voz que se olvidaba de interpretar las canciones. No la veían cantando con las entrañas, sonriendo y al borde de las lágrimas, como sí lo hace la cantante original. Pero si se parece a mí su labor. ¿Cuánto daría por que me dieras tu like? Decirte que también yo necesito de tu suscripción. Número 3. Desde Colombia, Liliana María. ¡Vuelve, quiero estar contigo! ¡Ven y calma esta ansiedad! Liliana María fue un diamante en bruto en la primera temporada de Yo Me Llamo Colombia. En el casting vieron que tenía algo que recordaba a Ana Gabriel, aunque la voz fallaba un poco. Pero fue evolucionando cada semana hasta convertirse en un clon casi perfecto. Eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, y aún recuerdo esa rutina, de gozar cada mañana, en los momentos más difíciles. No solo se escucha como Ana Gabriel, también se ve como Ana Gabriel, tiene una personalidad amable, dulce y también tiene la cara redondita de la mexicana. Los jueces colombianos le remarcaban que solía cerrar los ojos y quedarse mucho tiempo ahí. Eso la ayudaba a concentrarse y que le saliera una voz impecable. Pero se le perdía la interpretación. Pudo solucionar esos detalles conforme avanzaba la competencia y se convirtió en el talismán que ahora es. Número 2 Desde Perú Otra Perú Karol Azana La mayor fortaleza de Karol Azana es la interpretación. Tiene muchos años de experiencia como imitadora y ha ganado la confianza de que su voz se parece tanto a la de Ana Gabriel, que puede enfocarse a saborear cada palabra de cada canción. Si entienden tu boca, tus besos que saben a miel, mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, si nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. Tocar el corazón del público es lo que Karol intenta con cada actuación y sin duda lo ha logrado, porque se ha convertido en la mejor Ana Gabriel peruana. Un título que no es nada fácil porque en Perú se toman muy en serio el tema de la imitación y hay bastante nivel. Antes de revelar al número 1, les aviso que en este canal también tengo un video con los mejores imitadores extranjeros de Juan Gabriel. Otro con los de Luis Miguel, otro con los de José José, otro con las de Gloria Trevi y Vicente Fernández, Italia y los que faltan. Asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas los siguientes. Número 1 Desde Chile, Tamara Aguilar Bastante Cuando Tamara ponía un pie en el escenario de Yo Soy Chile y cantaba el primer verso, bastaba para que el público arrancara en aplausos. A nadie le quedan dudas que la Ana Gabriel chilena lo tiene todo, físico, voz, interpretación, no hay ningún pero. Cualquiera de este top es perfecta para ser considerada la mejor. Pero Tamara tiene algo que las demás no tienen. Fue subcampeona de la segunda temporada de Yo Soy Chile. Es la que más lejos llegó en su competencia. Y es la razón por la que gana el desempate y se gana el número 1 de este rango. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Te despertamos sobre todo. Con caras de seguir apuándonos. Pero es que en realidad no acepta nuestro bien. Viajeros musicales de México y del mundo. Como siempre, ustedes son los que tienen la última palabra. Y son ustedes los que decidirán en los comentarios cuál de estas cinco merece llevarse el título de la mejor imitadora de Ana Gabriel en el mundo. Estaré atento a sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Y que la música nos mantenga siempre unidos. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, ahora sí, voy yo. Es mi turno de cantar con Ana Gabriel. ¿Ustedes me van a decidir si me parezco o no me parezco? ¿Listo? No, obviamente no. Donde llegué a cantarles un pedacito. Ustedes desuscriben los que tengo. No, no, no. En realidad es que por más que me guste la música y por más que en algún momento de mi vida creí que cantaba, después de haberme escuchado dije no. Una vez me puse así y me grabé mientras cantaba y después escuché la grabación y dije, eh, ok, entendí que no. Oigan, muy chévere todas estas imitaciones. Ahí vemos a Perú súper fuerte en el tema de la imitación. Vimos también por allá la colombiana. Esta colombiana que, bueno, tenía ahí un... Estaba como en el nivel medio. Se parecía un poquito. Le decía un poquito la interpretación a la voz también. Y pues, bueno, ahí va, ahí va. O sea, es que no es fácil, no es sencillo. Pero siento que la colombiana exageraba mucho algunas partes y eso hacía como que... Como que se le perdiera el parecido tan, digamos, real, ¿no? Porque cuando ya lo exageran mucho ya como que pasa esa línea y dice, ay, se me escapó por ahí. La primera, primera, o sea, la número 5, ella... O sea, la primera que vimos, la número 5, la voz súper bien, pero qué lástima, qué triste que no se parecía absolutamente en nada. La otra peruana que vimos también bien, bien, las peruanas bien para la imitación. Y obviamente, indiscutiblemente, la ganadora, la número 1 que también es peruana, digo... O sea, se parece mucho en su interpretación, se parece físicamente... No sé, le vi mucho, le vi mucho, le vi mucho. Así que qué bonito y qué chévere que puedan hacer este tipo de imitaciones. Que obviamente yo lo digo aquí humildemente, porque es que si cantar por sí solo, con su propio estilo y hacerlo, los que son cantantes natos, es difícil manejar la voz, tener el manejo de escenario, el carisma y todo. Ahora imagínense ustedes hacer eso en pro de la imitación de alguien más. O sea, si cuando tú lo estás haciendo naturalmente y todo es difícil, imagínense cuando tienen que decir, Ah, no, pero me tengo que mover y con los ademanes que ella tiene, y si se agacha, y si cierra los ojos, y al mismo tiempo estar afinado, y la voz, y la cámara que viene por acá, y el público, y el outfit, y si me pare... O sea, no, mijos, ustedes que creen que eso es muy sencillo, eso no es fácil. Pero algunas de ellas se acercaron muchísimo, lo lograron, y ahí van. Ahí van, songo sorongo, ahí van. No sé si bien han escuchado ese songo sorongo. Así que nada, déjenme saber cuál fue su favorita, qué piensan de la colombiana. Al menos estábamos ahí en la lista, qué bien, qué bien. Y también recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.